Naomi Tirado Martínez, estudiante sobresaliente de primero de secundaria, tiene como una de sus metas llegar a estudiar biotecnología y con ello dedicarse al desarrollo sustentable. La alumna de la Escuela Melchor Ocampo en el Pueblo Mágico de Atlixco ha participado en distintos eventos. Fui a concursar por parte de Taekwondo, también he participado en concursos de dibujo y también un ensayo para concursos dentro del año que llevo aquí en la secundaria. Naomi Tirado resaltó que las materias que más le gustan son asignatura estatal, español y biología. A raíz de que fui a una pequeña comisión en código X, a lo que yo había pensado, también mi opinión y por lo que vi, me decidí ahorita en empujarme a lo que es la biotecnología. Por su parte, Aiden Negrete López, psicóloga de la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular, señaló que desde la primaria han trabajado con Naomi y la consideran como alumna con aptitudes sobresalientes. Hay cinco áreas donde un chico puede ser sobresaliente, es la intelectual, socioafectiva, creativa, artística y psicomotriz. De acuerdo al desempeño que ha tenido Naomi en su historia académica, ha sobresalido en estas cinco áreas. Un chico sobresaliente es aquel que, como su nombre lo dice, sobresale significativamente de acuerdo a su rango de edad y su contexto en lo que se desempeñó. Naomi ha participado en concursos de dibujo a nivel municipal, es ganadora de luces, cámara, acción, de la Olimpíada del Conocimiento en sexto grado de primaria y en lo deportivo también ha logrado medalla. Con información de Javier González Sánchez, corresponsal en Puebla, Notimex.